...al final de que se realice la jornada de los aseguramientos y llenamientos. Aquí se habla de que son 15 aseguramientos que se pretenden hacer, entre ellos haciendas, hoteles, teóricos de terreno, que suman cuentas millonarias, como ya lo han leído ustedes en el comunicado. Hasta el momento de la información que podemos proporcionar, estaremos a la espera de que las autoridades correspondientes nos brinden la información más detallada de los resultados de las diferentes operaciones que realizan a través del Ministerio Público, la Fuerza Tarea Conjunta FATRUS y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Hasta el momento es lo que podemos informarles.